La alineación debería ser el primer paso de cualquier ejercicio físico. El decir, estoy haciendo un trabajo tanto en sala de máquinas como en las clases colectivas, en la que pueda decir, me estoy viendo una evolución pero no me estoy haciendo daño. Y a veces tenemos esa idea de salgo a correr, salgo a hacer pesas o me voy a una clase, pero realmente lo estoy haciendo bien. Entonces lo que hacemos desde las prácticas de espalda sana, es decir, mira, realmente bien se hace desde el centro, realmente bien se hace con una cintura pélvica, con una cintura escapular bien alineada, realmente bien se hace si somos conscientes de que lo hacemos bien. Y muchas veces nos ha dicho todo el mundo, hay que hacer deporte, hay que estar ágil, pero no nos dicen, hay que hacer bien el deporte. Entonces desde el sistema que tenemos marcado aquí en Peñuelas, lo que se intenta es que los profesores enseñemos bien, o por eso eso nos lo marcan. La gente de primeras no se haga daño, de segundas se encuentre bien y que de terceras vaya teniendo una evolución en su progreso tanto mental como físico.